y que vamos a la palabra del señor busque el libro de génesis capítulo 17 libros de estamos una agenda bastante cargada mañana nos esperan tres compromisos pero dios es bueno busque el capítulo 17 la palabra de dios dice así en el nombre del padre del hijo y la comunión del espíritu santo amén era habrán de edad de cuantos años 99 años un viejito todo canoso arrugado cuando le apareció jehová y le dijo yo soy el dios todo poderoso anda delante de mí se perfecto y pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera entonces habrán se postró sobre su rostro y dios habló con él diciendo que aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre abraham sino que se llamará abraham porque te he puesto por el padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti reyes atrás de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por el pacto perpetuo para ser tu dios y es de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de canaán en heredad perpetua y seré dios de ellos tómale la mano que está a tu derecha a tu izquierda por favor y vamos a predicar bajo el tema el pacto de dios con el hombre y el pacto de dios con el hombre padre en el nombre poderoso de jesus te damos gracias te damos gracias señor por tu amor y tu misericordia te damos gracias a dios por la oportunidad que tu nos permite que esta noche estar en esta casa en este santuario por segunda vez tú tienes el control de todo dios amados señor no pongas palabras no permitas que palabras de hombres salga de mi boca sino que palabras que vengas de tu trono para la edificación de este pueblo contesta dios cada petición confirma este mensaje en cada corazón yo quiero que esta palabra pueda producir en tierra fértil en ciento al sesenta y en treinta y te pido dios en esta noche cuatro cosas que tu sal de las vidas sal de los emperos liberte a los cautivos y bautice con espíritu santo y fuego gracias señor por tu amor en el nombre de jesus gracias espíritu santo amén vamos a predicar bajo el tema el pacto de dios con el hombre y en esta noche yo te quiero hablar de cuatro pactos de dios estableció las escrituras cuatro pactos poderosos pero cuando vamos a la palabra de la palabra pacto este pacto proviene del hebreo pues significa peri y del griego pues significa diateque es un acuerdo legal entre dos partes la palabra pacto ocurre es una doscientas y cuatro veces en el antiguo testamento y treinta y siete veces en el nuevo testamento pero yo quiero hablar de que en esta noche de cuatro pactos que Dios estableció con el hombre podemos encontrar en las escrituras a ver diferentes hombres diferentes tiempos diferentes culturas quizás en diferentes naciones diferentes gobiernos pero Dios hablando con cada hombre y sellando pactos y declarando una misma palabra podemos entender amén que el único que puede sellar pacto con el hombre es dios cuando alaban al señor podemos entender que hoy en día muchos hombres y muchas mujeres y muchas mujeres jóvenes y muchas mujeres jóvenes aún dicen yo hago pacto con Dios no se puede decir eso ¿sabe por qué? porque la palabra de Dios clara y precisa y el mismo Dios establece y dice que todo hombre es mentiroso más Dios es mentiroso más Dios es veraz por eso es que el hombre no puede sellar pacto con Dios cuando usted le da una promesa a Dios mañana no la cumple alaba Dios si puede aleluya pero cuando Dios establece pacto con el hombre la palabra dice el cielo y la tierra pasarán más mi palabra cuánto adoran a Dios no pasarán al suelo y la luna siendo el bonito de parte de Papá aquí la palabra enseña a ver que el mismo Dios establece y cuando Dios establece su palabra no hay nada no hay nadie no hay diablo no hay demonio no hay imperio que pueda detener lo que ya Dios determinó y vemos que Dios llamó a diferentes hombres a diferentes tiempos llamó a Moisés y declaró una palabra sobre Moisés y enseñó un pacto podemos hablar a ver que un hombre llamado Josué donde Dios le habla en Josué capítulo 1 verso 9 y en más de 9 ocasiones Dios se le refleja a este hombre llamado Josué y le dice mira Josué fuérzate y sé valiente alabándose al Señor porque donde quiera que tú vayas yo iré contigo Dios se llama pacto con este hombre yo quiero decirte algo si tú naciste y llegaste a este mundo es porque Dios determinó se cae una palabra sobre tu vida dice que está durado prepárate que ya mi mundo se pone bueno porque entendemos que hay muchos predicadores por ejemplo emocionalistas predicadores que si ven la iglesia llega brincan, corren y saltan pero si ven la panca media vacía como que el ánimo de predicar se le va al piso dice que está durando a nosotros los pentecostales no nos movemos para las emociones alabá Dios si puede nosotros nos movemos por el Espíritu y podemos ver diferentes hombres que Dios llamó hombres como David alabándose al Señor que aún David haciéndole fallado a Dios todavía Dios no había quitado su palabra ni su pacto sobre este hombre aleluya porque cuando Dios llama Dios respalda alabá la gloria de Jehová Dios conoce nuestro caminar nuestro acotar nuestro levantar Él sabe por todo lo que quizás vamos a pasar pero si Dios te llamó si Dios te cogió aleluya ¿quién es el hombre para tratar de que te pegue el plan del propósito de Dios? y podemos ver hombres como Salomón que Dios llamó y se dio un pacto con él podemos encontrar una mujer llamada Débora y a veces a mí me preguntan Ronaldo ¿tú crees que en el ministerio de las mujeres pastoras? el águia me han hecho esa pregunta en muchas ocasiones y lo primero que me dice es que la Biblia en el Nuevo Testamento no se refleja que una mujer sea pastora y yo le digo pero vamos al tiempo de la ley la Biblia nos enseña en el libro de los jueces que habían doce jueces y entre los doce había una mujer y que de todos los jueces de los once hombres portaban dos ministerios pero la simple mujer que había entre los doce jueces portaba tres ministerios ¿cuánto alaban al Señor? era jueza, gobernadora y profetiza aleluya y dice la palabra que ella pastoreaba al pueblo de Israel pues quiere decir que también Dios ella pactó no solamente con el hombre sino también con las mujeres de Dios diferentes hombres diferentes tiempos diferentes culturas pero era el mismo Dios sellando pasto y podemos hablar de los cuatro pastos que Dios estableció en la Biblia y el número uno el primer pacto es el pacto adánico cuando hablamos de este pacto adánico amén podemos ver que Dios le habla a Adán y este pacto fue entre Dios y Adán en el que Adán tendría vida eterna basada en la obediencia dile que está durado para alcanzar el reino de los cielos el que se lo mediente la palabra se fueron los alénes el que se lo el que se lo mediente la palabra del Señor entonces podemos ver que Dios le habla al segundo pacto el pacto adánico cuando hablamos de este pacto adánico fue entre Dios y Noé y la promesa de Dios fue la de no destruir la tierra nuevamente por un diluvio y la señal de este pacto fue el del arco iris cuando hablamos del tercer pacto fue el pacto mosaico este pacto fue entre Dios y los israelitas y en este se le dijo que sería reino de sacerdotes de gente santa y la señal de este pacto fue la tabla de piedra la ley y los mandamientos escritos por Dios Dios es el que se le aparta no es el hombre no es el concilio no son las denominaciones pero y muchas veces el hombre pone la mirada en el hombre y no en Cristo por eso que Pablo lo dijo puestos los ojos en quien es Jesús nuestro doctor consumador de que es de vuestra fe entonces vemos que mucha gente pone la mirada en el hombre y cuando tú pones la mirada en el hombre y si el hombre tiene un deslío si el hombre falla o la mujer falla aleluya como tú has puesto la mirada en el hombre tú también vas a caer pero cuando tú te mantienes firme pinando al Cristo al soberano de toda vocación yo tengo algo yo tengo una palabra yo tengo una palabra para esta casa en esta noche aleluya la palabra nos indica amén que Dios se dio cuatro pactos pero ya le mencioné trece pero la Biblia nos enseña en el capítulo diecisiete la Biblia nos enseña en el libro de Génesis capítulo diecisiete que había un hombre llamado Abraham y a la edad de los noventa y nueve años Dios se le apareció y le dijo Abraham yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sea perfecto como Dios le dijo a Abraham que tenía que caminar perfecto ¿cómo? perfecto gloria a Dios pregúntale que está y cómo tú estás caminando delante de sí Dios le dijo Abraham yo soy tu Dios el Dios todopoderoso anda delante de mi ser perfecto gloria a Dios gloria a Dios y te pregunto una verdad ¿cómo tú estás caminando delante del Señor? a la mano siempre queremos la bendición de Dios macapuca queremos que Dios opere grandes milagros en nuestras vidas pero hoy Dios te dice ¿tú quieres que yo opere en tu vida? ¿tú quieres dar grandes bendiciones? hay que caminar perfecto aquí no podemos caminar medio doblado aquí no podemos ser cizaña o eres trigo o eres cizaña y Dios le ama a este hombre y le dice yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mi ser perfecto y luego que le habló de la perfección le dijo impondré mis pactos entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera te multiplicaré en gran manera te multiplicaré en gran manera no importa el ataque que venga no importa lo que el diablo conspire no importa lo que los demonios puedan planificar en contra de tu casa tu ministerio y tu familia pero si Dios se dio un pacto contigo si Dios se dio un pacto con tu casa si Dios se dio un pacto sobre tu vida aleluya no importa lo que el hombre opine no importa lo que el hombre diga no importa lo que el hombre señale pero si Dios te ha llamado no hay diablo que te pueda ganar aleluya gloria 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 Dios le dice a este hombre y te multiplicaré en gran manera número uno anda perfecto número dos te voy a bendecir y número tres te voy a multiplicar gloria 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 y dice la Biblia que Abraham cuando escuchó esto de parte de Dios se postró de rostro en señal de humillación a Dios aleluya la Biblia dice que el artigo dice que el artigo Dios no mira como del error más al humilde de cerca pregunta pregúntale el que está a tu lado tú eres artigo o eres humilde la Biblia dice que Dios pesa los corazones y los prueba en balanza y el pobre tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón del hombre él pesa tu corazón en balanza porque sabe algo podrá engañar al pastor podrá engañar a la pastora podrá engañar al líder al profeta o al evangelista pero a Dios quiero engañar él pesa tu corazón en balanza ay 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 y él conoce tu condición y él se acuerda que tú vienes del polvo a la mano aleluya y él sabe que tú como hombre tienes sentimientos tienes emociones aleluya que puede ser que en un momento de nuestra vida le fallamos a Dios pero cuando Dios pesa nuestro corazón en balanza hay algo que se llama humillación alaba a Dios si puede y cuando tú te humillas delante de Dios Dios te mira de cerca y él está presto para levantarte y sobrarte y volverte a poder en el lugar cual él le estableció lo que Dios le hable a este hombre y le dijo luego que Abraham se humilló Jehová vuelve por segunda ocasión y le habla de un pacto capítulo 17 para esos cuatro estamos y Jehová le dijo a Abraham es aquí mi pacto es contigo y será mira lo que Dios hace vuelve Dios y le habla por segunda vez de un pacto y vuelve y le confirma el propósito porque cuando Dios se llama un pacto con el hombre hay propósitos Dios no te llama para verte calentando una banca alaba a Dios si puede si fueron los aménes Dios no te llamó Dios no te sacó de Egipto simbolizando del mundo el pecado para llamarte y verte sentando calentando una banca alaba a Dios cuando Dios te llama el tese ya cumple el pacto y te llama con propósito igual de Dios por segunda ocasión le dice aquí mi pacto contigo y será padre de mucha gente padre de muchas nombres de gente dile que está a tu lado prepárate y muéstrame que comió un pupuso y está más de hoy esta mañana nos mandaron tres pupus a la mano y llegamos ahorita de una casa de unos hermanos que nos mandaron una baleada ¿qué se llama eso? baleada aquella hermanita nos hizo dos clases de baleada que me dieron un porfiel y yo le decía hermana ¿qué es eso? baleada ¿y dónde está la paja? pero mire la Biblia nos enseña que Dios le haga a este hombre y vuelve por la segunda ocasión le reconfirma el propósito que Dios tenía con él le dijo voy a seguir un pacto contigo se lo dijo por segunda y por segunda ocasión vuelve y le reconfirma y le reafirma que lo estaba llamando para ser padre de muchedumbre padre de mucha gente pero dice la palabra que vuelve Dios y le habla y le dijo y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham vuelve Dios a hablarle de un propósito y de un ministerio grande porque cuando Dios te llama Dios te llama para ministerio grande Dios nunca llama un hombre o una mujer para verlo en algo pequeño alaba Dios si puede hay propósito que Dios quiere con esta casa hay propósito que Dios quiere con esta casa alabado sea el Señor Dios conoce todo el ojo de Dios va hasta la haya toda la tierra alabado sea el Señor ha venido el golpe ha venido los fuertes vientos han chocado contra la casa pero esta casa no se cae porque está fundada sobre la rama gracias papá rama tenemos que ver hermanos que Dios le hable a Abraham y le dice mira ya tú no te vas a llamar mafra sino que te llamará Abraham porque será padre de que vuelve Dios y le habla por tercera ocasión Dios vuelve y le reafima una vez más a este hombre que será padre de muchedumbre por tercera ocasión Dios se lo repite y no que Abraham no entendiese el mensaje no es que Abraham quizás fuera bruto es que Dios quería llevarle esa palabra bien profunda al corazón y que este hombre entendiera que lo que Dios iba a hacer con él era algo grande y poderoso hoy adoramos Jesús yo quiero que tú entiendas amados hermanos míos aleluya que lo que Dios tiene para este lugar es algo grande y poderoso entonces Dios le dice el sos vuelve Dios una vez más y le dice que multiplicaré ¿cuántas veces ya Dios le ha dicho que lo va a multiplicar? en más de tres ocasiones se lo ha dicho dile que está durando nos vamos a multiplicar dile así que está durando mira nos vamos a multiplicar lo que el diablo no sabe yo siento algo lindo lo que el diablo no sabe lo que los demonios parece que se lo olvidó la historia del libro del profeta Moisés la historia del éxodo la Biblia dice que cada vez que el pueblo de Israel era oprimido y sochugado más se multiplicaba no sé si tú estás entendiendo esta palabra pero por más del diablo te oprime más te va a multiplicar por más pruebas que quieras te va a multiplicar y pide que está de un lado prepárate porque esta iglesia se vuelve a multiplicar y a veces el diablo no entiende o se hace bruto el diablo y como que se le olvida la historia y Dios tiene que volver con el mantillo meterle por la cabeza al diablo y dejarle entender que cuando yo sello pasto con el hombre no hay nadie que lo detenga mire hermano hay un momento en nuestra vida que Dios permite ciertos procesos procesos difíciles procesos fuertes pero que hace Dios a través de esos procesos nos enseña porque yo he vivido momentos difíciles en mi vida momentos de procesos fuertes donde muchas veces he pasado por esas pruebas esos momentos de dolor del gran tristeza donde llega la depresión a mi vida como en una ocasión paseo por un momento fuerte en mi ministerio llegó el ataque a mi vida a mi hogar y llega un momento donde yo dije no quiero saber más de Jesucristo no quiero saber más del ministerio no voy a predicar más en su nombre me ha parecido un poco a Jeremia y dije no voy a predicar más en tu nombre órale arriba de la casa pues bien entonces vemos un poco mexicano aquí entonces tenemos que entender hermano que el momento que vamos a pasar ciertos momentos de dolor de tristeza de agonía todos los hombres de Dios todas las mujeres que Dios llamó en la palabra aleluya están los momentos de grandes pruebas donde sus ministerios sus llamados fueron hackeados fueron tambaleados pero sabes algo siempre Dios le daba una palabra siempre Dios le levantaba el ánimo siempre Dios le decía tranquilo tranquila alabado sea Dios porque tú no dependes de lo que opina el hombre tú dependes de lo que habla Dios y en todos nuestros procesos Dios nos recuerda y nos reafirma que hay un pacto que Dios estableció entonces podemos entender que Dios le habla a este hombre y en el verso 7 Dios le dice una vez más y estableceré mi pacto nuevamente Dios le habla del pacto ¿cuántas veces ya Dios le ha mencionado el pacto a este hombre? en más de tres ocasiones y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por el pacto perfecto para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti y te daré a ti tu descendencia después de ti la tierra de Canaén la tierra en que mora todas las tierras de Canaén en heredad perfecto y seré Dios de ellos Dios le habló a este hombre de una generación le habló que iba a ser padre de muchedumbre pero Abraham todavía no tenía hijo la mujercita que él tenía Sarai no podía dar a luz porque era ¿qué? estéril dile que está a tu lado prepara tu matriz espiritual prepara tu matriz espiritual Sarai el estéril y mira que casualidad Dios le habla a este hombre de una promesa de un pacto de un ministerio grande y fuerte y cuando estudiamos el libro de Génesis capítulo 15 verso 5 la Biblia nos enseña que Dios va y le habla a Abraham y le dice mira Abraham salte de tu tienda mira si a los cielos era de noche y le dio cuenta a las estrellas y las puede contar porque así será tu descendencia y Abraham no tenía ni un perrito y Dios estaba hablando ya de muchedumbre de gente que iba a ser padre pero cuando Abraham miraba para el lado su mujer su matriz cerrada pero Dios le dijo serás padre ¿quién habló ahí? ¿el hombre? Dios y la palabra dice que no es que es imposible para el hombre para Dios es Dios dice que está durando prepárate para los grandes milagros ay papá prepárate para los grandes milagros digo en el nombre de Jesús te voy a soltar una palabra como profeta y evangelista del Dios Todopoderoso dile que está de un lado prepárate para ver los grandes milagros de Dios y tú dirás pero como esta casa se volverá a llenar tranquilo porque van a suceder milagros aquí que esta casa se la sonará sacó y avanzó Dios levantará grandes milagros en este lugar y esta casa será sonada la malagros de Dios y Dios se encargará del camino que serán salvos gloria a Dios 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 se echó a reír y comenzó a dudar yo padre un viejo como yo que soy un hombre impotente que a la edad de los 99 años que voy a procrear dudó en su corazón pero tengo noticia para cada uno de ustedes lo que Dios habla Dios lo cumple escucha bien escucha bien escucha bien cuando Dios desata una palabra a Dios escuche esto a Dios no le importa lo voy a repetir una vez más para que escuche bien a Dios no le importa y a Dios no le interesa si usted la cree o no la cree alaba a Dios si puede porque la Biblia dice que Abraham se echó a reír como en otras palabras dudó en su corazón lo que Dios estaba hablando pero cuando Dios declara una palabra su palabra se cumple y Jehová le dice mira Abrahamcito para el año que viene para este tiempo tú serás padre y la mujer de Abraham Saraí ¿qué hizo? lo dudó también mira este viejo que no me da ni pa' honrar un día que camina y dice con un bastoncito y Dios dice ¿qué pasa? y empezó a reírse y Dios escuchó que la risa de Saraí y le dijo Sara ¿por qué te ríes? y lo negó yo yo no me estoy riendo ¿por qué te ríes? si para el próximo año entre tus brazos calgará ma' honrar un día espéritu santo hagan así con esto es una locura del espíritu me estoy metiendo en la locura del espíritu hagan así con comienza a acariciarlo acaríselo, acaríselo así te dice el Espíritu Santo ¿por qué te ríes en tu corazón? si para de aquí a un año la esperanza será llena la amada de Dios se puede le estoy hablando a los dos o tres que creen en esta palabra aleluya hoy Dios te dice calmará de aquí a un año esta casallera de niño del punto del ministerio que ya Dios te recibió para este lugar si quieren apunte la fecha de hoy y apunte mi nombre por ahí porque como profeta de Dios suelto la palabra y así dice el Espíritu de Dios de aquí a doce meses a partir de hoy esta casa será llena y el que llegan fue Dios quien habló y no el hombre entonces Dios hace el milagro le abre la matriz a Sarai pero no tan solo le cambió el nombre a Abraham sino también se lo cambió a Sarai y le dijo y le dijo muchachita ya no te llamará Sarai sino Sara porque saldrán de ti grandes reyes naciones poderosas Dios mío es esto me está bajando un rema pastor del cielo hoy Dios te dice siendo el Espíritu Santo más grande me olvida para este pueblo hoy Dios te dice porque de este lugar se levantarán grandes ministerios porque de este lugar se levantarán grandes pastores porque de este lugar se levantarán grandes evangelistas porque de este lugar se levantarán grandes profetas porque de este lugar se levantarán grandes misioneros porque de este lugar se levantarán grandes maestros porque así dice Dios y no fue casualidad que Dios se le presenta a Isaac también y le dijo muchachito porque de tu simiente de tu simiente vendrá que la salvación no dio la simiente a Abraham sino de Isaac pero cuando Isaac mira para el lado su mujer era que Esther y también que el problema Sara es téril y la esposa de Isaac es téril pero vuelve Dios y opera un milagro y le vuelve a vida la maternidad a esta mujer y da a luz a todos sus hombres el Saúl y a Jacob ay papá pero vuelve Dios trata con Jacob y a él pelea y Dios se le revela a su y Dios le dice a Jacob no se llamará tu nombre Jacob sino Israel porque no ha peleado con hombre sino con Dios Dios mío y Dios le da unas palabras a Jacob y le da las mismas promesas que le dijo Abraham su abuelo avisar a su padre pero cuando Jacob mira para el lado su mujer es téril que te quiero decir con esto que el diablo está escuchando lo que Dios ha hablado para tu ministerio y el diablo lo primero que va a atacar es tu matriz espiritual espíritu de Dios el diablo va a tratar de cerrar la matriz porque él sabe que dentro de tu matriz está el pacto de Dios ay Dios Dios wow wow dile que está durando prepara porque la matriz se va a abrir usted dirá yo hombre con matriz hombre con matriz espiritual alaba la gloria de Jehová que Dios abrirá que Dios levantará porque hay un pacto que está el punto de salir y ese pacto no fue para el hombre sino para Dios gloria a 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 Dios habla Señor gloria a Dios Estas tres mujeres En el estéril Pero Dios había hablado Dios había confirmado No tan solo una, ni dos, ni tres, ni más De más de cuatro veces le dijo a Abraham Te haré padre, he expositado un pacto Y te haré padre de muchedumbre Y te haré de ti una nación grande Y grandes reglas se atran de ti Y yo quiero que esta iglesia En mí esta noche salga con esta palabra En su mente y en su corazón Esta iglesia se atran de aquí Grandes ministerios A mí no me importa Si usted lo cree o lo deja de creer Pero yo le estoy hablando A los dos o tres que tienen fe ¿Cómo se dice esto hermano? Dios Trató con tres Con tres pactos poderosos con Israel El anámico El noémico Y el mosaico Tres pactos poderosos Pero hubo un cuarto pacto Que es el último pacto Que Dios estableció Y podemos ver Que este pacto Fue el pacto entre Cristo Y la iglesia Y este pacto Dice lo siguiente Que consiste en la obtención De la vida eterna Y la señal del pacto Es el bautismo Con la continua participación Por medio Por medio de la cena del Señor Y cuando hablamos Y cuando hablamos de este pacto Que Dios estableció Con la iglesia A través de Cristo Pablo dijo En primera de Corintios Capítulo 11 Verso 25 Y así mismo Tomó también la copa Después de haber cerrado Diciendo Esta copa ¿Qué? Es el nuevo pacto En mi sangre Hacer esto Todas las veces Que me vienes En memoria De mi Dios Estaba Levantando Un cuarto pacto Gloria a Dios Que iba a haber Derramamiento De sangre Porque sabemos Que en el Antiguo Testamento El sumo sacerdote Una vez al año Mataba Un animal Puro Limpio Sin mancha Y su sangre La derramaba Sobre el tabernáculo Y esa sangre Cubría Por encima El pecado Del pueblo Pero tenía Que volver El sumo sacerdote El próximo año Hacer el mismo Ritual El mismo Sacrificio Pero entonces Dice la Biblia Que hubo una reunión En los cielos Y el profeta Isaías Habla de esto Donde Dios Padre Se reúne Con su gran ejército De los cielos Ángeles Arcángeles Sarafines Que ilumines El Espíritu Santo Y el Hijo del Hombre Y Dios Pregunta ¿Quién irá Por nosotros? ¿Quién irá A restaurar La condición Del hombre Confioso Y hubo un silencio Como ahora? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y yo me imaginaba A los ángeles O los arcángeles Sarafines Que lo vienen Todos pendientes A ver Quién levantaba la mano Porque yo me estaba Preguntando ¿Quién irá? ¿Quién irá? A restaurar La condición Del hombre Y hubo un silencio Nadie levantaba La mano Venga cada uno Se trata De aquí Al lado Un ejemplo Vamos a suponer Que tú eres Dios Pregunta ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá Por los hombres Para que tengan La comunicación Convido? Estaba el Hijo del Hombre Sentado Al lado del Padre Y nadie levantaba La mano Ningún ángel Ningún arcángel Serafín Que lo vi Nadie levantaba La mano Y volvía el Padre Y preguntaba ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá Por los que yo he creado? Para que tenga La comunicación Otra vez conmigo ¿Quién irá? Y de momento Como nadie levantaba La mano El que estaba A la diestra del Padre El Hijo del Hombre Jesucristo Mira al Padre Y le dice En aquí Envíame a mí En aquí Envíame a mí Porque yo iré A restaurar el Hombre La Biblia dice Que el Hijo del Hombre Que identificaba Jesucristo En el Antiguo Testamento Le dijo al Padre En aquí Envíame a mí Y yo me imagino Escuche bien Lo que el Espíritu Está hablando A la iglesia hoy Yo me imagino Que el Padre Miró hacia el Hijo Y le dijo Hijo Pero tú sabes El acuerdo Que va a suceder Y el plan Que vamos a tener Para restaurar al Hombre Y quizás El Hijo le dijo Padre Yo no sé Cuál es el plan Que tú tienes En tu mente Y el Padre Le dice al Hijo Hijo sencillo Hay que ver Derramamiento Vida santo El Hijo Quizás No sabía La magnitud Del pacto Y el sacrificio Que tenía que hacer Él no lo sabía Y lo voy a decir Porque él no lo sabía Porque Jesús En el Antiguo Testamento Era Espíritu No era carne todavía Y como Espíritu Él no podía sentir Ni palpar El dolor Por el cual Él iba a pasar Porque era Espíritu Y como Espíritu El Espíritu No siente Ni padece De dolor Y que diga Pero como que Él no lo sabía Ser enemigos Porque cuando La Biblia dice Que llegó Al Gesemaní No como Espíritu Sino como hombre Cien por ciento Con carne y hueso Y cinco sentimientos Alma y espíritu Estando de rodillas Orando Su gota Era como su don De sangre Ni se desclamó Y dijo Padre Si es posible Pasa de mí Esta culpa En otra manera Jesús estaba diciendo Padre Si hay posibilidad De cambiar el plan Vamos a cambiar Este plan Porque el proceso Va a correr Jesús Jesús sabía Lo que se estaba enfrentando Ahora Jesús en otras palabras Le estaba diciendo Padre Si es posible Vamos a cambiar Este tipo de pactos Pero dice Pero dice la Biblia Que hubo un silencio Y el Padre No le respondió Al hijo Y dice Que envió un ángel Para fortalecerlo Y dice La palabra de Dios Que volvió Jesús Luego de haber sido Fortalecido Por el hombre Por el ángel Jesús Se desclamó El hijo Ahora Padre Que no se haga Como yo quiera Sino como tú quieras Dile que está durado En tu prueba Dígaselo en tu prueba Cuando tú te sientas desmayar Cuando todos te hayan dejado Cuando todos te hayan abandonado Aquellos cuales tú ayudaste Aquellos cuales un día tú levantaste Cuando todos te den espalda Ahí es donde Dios Enviará a su ángel Para fortalecerte Y dejarte entender Que esto no es cuestión Que hombres Sigan agregados Sacó canales Gloria a Dios Aleluya ¿Sabes por qué hermano? Hay momentos que Dios permite Que pasemos por ciertas pruebas Y momentos de dolor y tristeza Porque muchas veces Lo digo por experiencia propia No por experiencia de nadie Muchas veces dependemos más del hombre Que de Dios Y hay momentos que ponemos nuestra confianza en el hombre Más que en Dios Y Dios permite ciertos momentos de prueba Para que entendamos Que en aquellos que confiamos un día A la hora de vernalos traicionarlos Pero Dios sigue presente Dios sigue viviendo Como el Dios Que los fortalece Dile que está a tu lado No confía en el hombre Confía en Dios Confía en Dios Porque quien se dio Para todo un tío No fue el hombre Fue Dios Entonces vemos que hay momentos Que el diablo Que el señor Ametrega Se cuernó Hay momentos que el diablo Se va a levantar tanto en nuestras vidas Que va a querer opacar Y quitar de nuestros pensamientos Lo que un día Dios habló para nuestra vida Escucha bien Tienen dos horas Dile que está durando Faltan dos horas más de corto Bueno a mí La pastora y el pastor Me dijeron que esto es una vigilia Hasta las seis de la mañana No sé Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Entonces vemos que El diablo Que el señor lo reprenda Va a querer O tratar De que lo que Dios te habló A ti se te olvide Pero dile que está durando Lo que Dios no prometió A él no se lo olvida Abraham Abraham Le falló a Dios Isaac Le falló a Dios Jacob Le falló a Dios Y acaso Dios Quitó el pacto sobre él Aleluya Moisés Le falló a Dios Todos los hombres Bíblicamente Le fallaron a Dios Y acaso Dios Dijo Porque me fallaste Voy a quitar mi pacto de ti Aleluya Muchas gracias Gloria a Dios David Le falló a Dios Y acaso Dios Le dijo a David Porque me fallaste Voy a quitar el reinado de ti La Biblia nos enseña Que estos tres hombres Eran hombres como usted Y como yo Porque sabe cuál es nuestro problema Nosotros los cristianos Los pentecostales Que somos buenos Enseñar al hermano Aleluya Aleluya Somos buenos Enseñar al hermano Cuando está caído Eso es La identidad De muchos pentecostales Que la Biblia dice Dios dice a través De su palabra Cuando tú ves A tu hermano Que dice Misotealo Levántalo Con macedumbre Recordándote Como a ti mismo Pero muchos pentecostales Somos buenos ¿Qué? Y se olvida Que hay cuatro Que te están señalando A ti Pero mira esto hermano ¿Qué te quiero decir Con esto? Que estos tres hombres Quizás le fallaron A Dios En muchas ocasiones Pero la Biblia dice En el salmo 105 Capítulo 105 Verso 8 105 Verso 8 Dice el salmista Y se acordó Que el Jehová Para siempre De su pacto Ay Jehová Dios mío Dile que está Adorado Dios se acordará Para siempre De lo que Él me prometió Y se acordó Jehová Para siempre De su pacto De la palabra Que mandó Para mil Generaciones La palabra Que Dios Depositó Sobre ti La palabra Que Dios Depositó Sobre esta casa No fue para un año No fue para dos años No fue para una generación No fue para dos generaciones Fue para mil generaciones En otras palabras Dios te está diciendo Lo que yo te prometí Es para siempre Alamo a Dios De la palabra Que mandó Para mil generaciones La cual Concertó Con Abraham Y de su juramento El salmo Y le estableció A Jacob Por decreto Y a Israel Por pacto Sempiterno Un pacto Perfecto No lo mismo Que un pacto Sempiterno El pacto Sempiterno ¿Sabe qué Dios Te está diciendo? Por toda la eternidad El pacto Que Dios Estabeció Con ustedes Es para toda La eternidad El pacto El pacto De sangre Este pacto De sangre Es el vínculo Que relaciona Dos o más personas A través De un pacto De sangre Y este pacto De sangre Suele involucrar Actos como La mezcla De sangre Por medio De las heridas Heridas Por eso Que Isaías Habla Isaías Capítulo 53 Verso 5 Dice Más Él herido Fue Por nuestras Rebelliones Molido Por nuestros Pecados Y el castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su Llaga Fuimos Nosotros Cuidados Dios Estableció Cuatro Pactos Con el Hombre Pero Dios Le dijo Abraham Y hoy No habla A nosotros Porque la Palabra Es un Eterno Presente Nos dice Yo soy Dios El Dios Todopoderoso Te voy a Bendecir Te voy a Multiplicar Pero camina Delante De mi Perfecto Te voy a Engrandecer Iglesia Voy a Ensanchar Tu territorio Pero Camina Delante De mi Perfecto Y verás Lo que Dios Hará Vamos A ver Gloré 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 De vos la Biblia habla pero valientes dice porque el reino de los cielos se constituye de todo pero valientes los valientes y lo voy a decir porque tengo una lucha con Dios y el Espíritu hace rato hace rato tengo una lucha con Dios y mi Espíritu lo más malo que tú es estar predicando y peleando con Dios lo más difícil es si pueden cortar las grabaciones lo voy a agradecer corten las grabaciones y lo voy a decir y lo voy a decir Gracias.